Muy buenas noches, encontramos aquí con una persona muy especial, Damari Paulino, quien vamos a tener esta noche un conversatorio acerca de tres preguntas con respecto a su vida, tres preguntas que me han inspirado, le he visto a ella como mujer, que ha sido una mujer, ejemplo, mujer, muy positivo, que ha llenado, que ha llegado a mi vida, viendo la forma de cómo se conduce, así que le damos la buena noche a Damari Paulino. Buenas noches, Damari. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo te sientes? Siento bastante bien. ¿Cómo te sientes? No me siento bien de estar aquí interactuando con una persona muy querida como nosotros, responsable, cristiano, sobre todo, de buena familia. Sí, Damari, vamos a hacerte la primera pregunta acerca de tu capacidad en tu trabajo. He visto que ha sido una mujer que te ha esforzado mucho, una mujer que ha sido dedicada a tu trabajo y que ha tenido una responsabilidad y el tiempo que tú tienes, que te ha mantenido trabajando en el lugar que tú estás trabajando. Bueno, déjame decirte que no ha sido fácil para mí, o sea, estar, ha sido fácil, porque me gusta mi trabajo, cómo hacerlo, pero realmente ver tanta persona con tantas necesidades, necesidad de ayuda, envejeciente, que a veces no cuentan con un apoyo, eso sí me es difícil para mí, tratar con esa persona. Verme satisfazte, poderme ayudar, en lo que pueda, lleva a muchas personas, necesitando cualquier ayuda, cualquier intermediario, y le damos esa facilidad, y eso me hace sentir, me hace sentir responsable, o sea, me hace sentir satisfecha. O sea, ¿tú entiendes que está haciendo una labor, una labor altruista, o está haciendo un mandato, el mandato de Dios, que es un segundo mandamiento, porque dice, amar al prójimo como a ti mismo? Sí, esa es la palabra. En eso yo pienso, porque yo digo mucho mi trabajo con Dios, o sea, porque Dios manda a trabajar, a vivir con el, mantenerse con el sudor de su frente, y eso estamos haciendo, entonces, la labor que me toca a mí, pues yo trato de siempre identificarla con la religión, tratar de hacer lo que el Señor manda, que es ayudar al necesitado, darle la mano al caído, esas cosas, así me hace sentir muy bien con la persona, y realmente yo se siente muy bien con mi atención. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo más importante en la vida de una persona, cuando una persona es desprendida, cuando una persona cumple con ese mandamiento, y eso ha sido una de la parte que he visto en tu vida, cómo tú ha sido una persona desprendida, cómo ha sido esa persona que te ha esforzado y que te ha motivado para ayudar a otra persona, una persona desde tu disposición, donde tú te encuentras elaborando. Sí, sí, es lo que me gusta hacer y realmente me siento muy realizada con eso. Esa labor, diría, más bien una labor social también dentro de mi trabajo, lo que me toca, porque, digo, dice bueno que uno se siente mejor ayudando que le ayuden a uno, me gusta. Esa forma. Ya, vamos, exacto. Vamos a entrar en la segunda, en la segunda pregunta. Y, ha sido una, una pregunta que yo mismo me la he hecho y le he visto porque la he vivido, la forma de cómo tú ha mantenido tu familia, cómo tú ha criado tus hijos. Bueno, háblame, háblame de ese fuerte que tú has tenido, lo que es levantar tu familia y llevarla hasta el daño que tú la has llevado en el día de hoy. Bueno, o sea, todo eso lo hace el amor, el amor de madre, el amor de mujer, el amor por encima de todo. Eso es lo que nos da la fuerza para nosotros mantener la familia y subirla y que crezcan en este ambiente que vivimos con mucha fortaleza y con mucho amor personal y con amor al prójimo. Ha sido muy duro el trabajo, realmente, muchos años trabajando, pero ha dado su fruto. Ha dado su fruto porque me siento una persona estable, con amor. Mi hijo, mis hijos, lo he llevado por el buen camino, hasta ahora lo estoy todavía llevando porque uno nunca termina con la familia, con la educación, como guía, como madre, no se termina nunca. Aún después que estén ya con su esposa y sus hijos, todavía siempre estamos nosotros pendientes. Pero me siento bien con ellos porque me han respondido. O sea, y podemos ver que ninguno de tus hijos ha salido delincuente. Sí. Como en estos tiempos la delincuencia está tan fuerte. Y los hijos, cuando van estrellando el camino que van subiendo, a veces se debían, con muchas razones. Pero hemos visto una familia que ha sido unos muchachos que te han respetado, que se han formado. Y no solamente en cuanto a eso, sino en cuanto a los demás, en el barrio, en la casa. No, en cuanto a la historia, al entorno. Al entorno, exactamente. Un hecho muy respetuoso. Así lo crie, porque así me criaron a mí, con mucho respeto, desde el más pequeño hasta el mayor, porque realmente el respeto es mutuo. Si tú no me respetas, yo fácilmente no te puedo respetar. Aunque yo digo lo contrario. Tú no me respetas, pero yo te enseño con mi respeto que debe de seguir esa línea. Es así. Así es. Así que he criado un niño de mis hijos. Ellos han sabido llevar. Han sabido llevar de esa línea de educación. Pero gracias a Dios eso. También le he implicado mucho, le he implicado mucho. El amor a Dios. Que es lo más importante. Es lo más importante. Que esté el Señor en centro de la familia. Exacto. También, así es. Ahí es que todo, o sea, todo fluye cuando Dios está en medio de la familia. Y porque lo primero es el amor. Sí. Y Dios es amor. Y Dios es amor. Y cuando Dios está. Eso le quiere a todo. Exacto. Cuando Dios está en la familia, pues todo marcha bien. La mamá dice, qué bueno. Oye, para mí ha sido una forma que he visto la forma de cómo este ejemplo de mujer se ha mantenido y cómo ha podido llevar a su familia. Pero tengo otra pregunta también. Es ver tu capacidad. Tú como mujer, háblame de tu capacidad. Tu capacidad profesional, tu capacidad de cómo tú has enfrentado este punto de la diversidad. Bueno, yo he venido trabajando desde muy temprano, desde muy pequeña, desde muy joven. He trabajado en diferentes áreas. Me gusta trabajar. Pienso que, o sea, no voy a trabajar ya cuando esté, que no pueda. Pero por el momento es fácil trabajar, me gusta lo que hago. Y esa es la forma que uno tiene, por ejemplo, de conseguir el sustento de cada día. Trabajar honradamente, trabajar por el buen camino, trabajar con fe y amar su trabajo. Esa es la forma que tenemos para trabajar, para seguir, para sustentarnos. Y ese es el ejemplo que le da a uno a su hijo, a su familia. Y eso es lo que han seguido ellos. He trabajado mucho. Me encuentro en una posición estable con mi familia. Su pan de cada día no le ha faltado, gracias a Dios. Y espero seguir trabajando mucho tiempo más. Que Dios me dé la fuerza para seguir en eso. Qué bueno, qué bueno. Oye, eso es, llena a uno de satisfacción cuando uno ve, porque lo he vivido. Y por eso ha sido esta forma que me han inspirado en ti. De ver cómo tú has sabido manejarte como mujer en el área profesional. Cómo has sabido manejarte profesionalmente, tanto ayudando a personas, tu familia y tu capacidad como persona. Cómo tú has sabido llevar la vida prácticamente. Porque eso es uno saber llevar la vida de una forma. Cuando uno se prepara, cuando uno puede obtener un título, cuando uno puede obtener un buen trabajo. Que puede devengar el sustento de su familia, pues algo que es. Todo eso lo hace la lealtad al trabajo. Cuando tú eres fiel a tu trabajo y te forzas seriamente, pues entonces esa fidelidad vale mucho. Amén. Esa es la fidelidad. Así es, porque Dios premia de una forma muy especial. Así que nos sentimos contentos de haber estado con Tamar y Paulino. Una mujer ejemplar en esta sociedad. Una mujer que se ha sabido llevar, se ha sabido manejar, que ha caminado un camino. Y que Dios la ha premiado en el día a día. La ha premiado de una forma tan especial. Que su vida ha sido una vida estable. Que su vida ha sido una vida con un confort. Que le agradece mucho a Dios, ¿verdad? Así que Tamar, ha sido un placer de yo haber conversado contigo. Igual. Me he llenado de satisfacción de haber podido estar hablando contigo de tu tema tan importante. En cualquier momento que sea posible, podemos estar conversando sobre este y otros temas. Que Dios te bendiga. Amén. Igual. Encantada. Amén. Amén.